hechos capítulo 8 versículo dice la escritura dice versículo 8 pero recibiréis hechos 1 8 pero recibiréis que poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra y recibiréis poder en griego es unami jesucristo hermano le dijo no salgáis de jerusalén hasta que no haiga recibido la promesa le dijo el señor a ver recuérdese que esta escritura es el comienzo donde la iglesia empieza el señor resucitó se les aparece a los discípulos y después que les da hermano mandamiento dice la escritura que ascendió y los discípulos se reunieron dice la escritura y esperaron la promesa y jesucristo en hechos aquí en hechos dice pero recibiréis poder ahora el poder no nada más es para el poder de dios hermano no es para decir o para presumir tengo el poder de dios o para exaltar o para hacer cosas y ser admirable no el poder de dios en esta escritura es para hacer el trabajo la obra del señor amén la comisión la gran comisión que del señor nos ha encargado a cada uno de nosotros porque si usted aceptó a jesús como su salvador le aceptó como su señor y hermanos a le dio su vida se bautizó y ahora le sirve esto esta comisión es para usted y para mí pero necesitamos el poder y es donde jesús le hace la recomendación hermanos a los discípulos no salgan no vayan porque no se va a poder sin el espíritu de dios hermanos no podemos hacer la comisión de dios no se puede y para darle un ejemplo simple sencillo hermanos mire esa es una esa es una pistola cuando sabes conoces la pistola de atornillar verdad si esa es una pistola de atornillar si nosotros quisiésemos o si yo quisiese meter ese es un two by four un dos por cuatro si yo quisiese meter el tornillo en el dos por cuatro estando la pistola sin batería que sucede no va a trabajar es imposible aunque le quiera dar la vuelta hermanos no voy a poderlo hacerlo y lo estoy haciendo en mi propia fuerza si no se puede ahora si si que si el material donde quiero meter el tornillo es de metal de fierro peor cuanto dice amén bueno hay un tornillo hermanos que es especialmente para metal este tornillo penetra el metal pero aún aunque quisiera yo usar la pistola sin la batería no iba a trabajar no trabaja el asunto así quizás nosotros hermanos por eso nos cansamos comenzamos y y y no acabamos nos frustramos cuanto dicen amén porque quizás estamos haciendo la obra de Dios en nuestra fuerza a nuestra manera si a mi inteligencia a mi sabiduría y ahí estoy metiendo el tornillo y no sucede nada la Biblia habla del corazón de piedra cuando dice amén por eso es cuando le hablamos a los hijos parece que no oyen cuanto dicen amén le habla a su familiar y no sucede nada y tiene días tiempos años hablándole y usted quiere darle un consejo al hijo y parece que el hijo no entiende el familiar no entiende el esposo no entiende la esposa no entiende el vecino no entiende porque tiene un corazón de piedra y nosotros estamos haciendo el trabajo por nosotros por nuestras propias cuenta por eso Jesús le dijo a los discípulos no se vayan era necesario que ellos esperasen la promesa porque ahí iban a recibir el poder la capacitación la habilidad de hacer las cosas Jesús sabía que Pedro no iba a poder con ese carácter que tenía Pedro Pedro era muy explosivo como alguno de nosotros y Pedro quería hacer las cosas se le prendía el foco y se quería no instale mucho en la oreja aquel que se quiso arrestar a Jesús y que le dijo el Señor Pedro mete la espada porque no es así el asunto y mire a Pedro una mujer hizo que negase al Señor se acuerda cuando a Pedro lo confrontaron y le dijeron Pedro tú eres uno de ellos y Pedro dijo no yo ni lo conozco porque estaba Pedro en sus fuerzas hermano y Dios sabía que no iban a poder no vamos a poder en nosotros mismos no podemos hermano si la lucha porque la lucha no es contra sangre ni carne ni que dice la escritura la lucha no es natural la lucha es espiritual ¿cuánto tiempo estaríamos metiendo el tornillo con una pistola ¿cuánto tiempo llevamos y no sucede nada y no pasa nada y hay muchas veces que pensamos que Dios no está con nosotros y no es que Dios no está con nosotros es que nosotros no hemos entendido que necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida y recibiréis poder propósito y me seréis testigos a ver ahora mire cualquier aparato cualquier aparato aparato electrónico o aparato eléctrico depende de una fuente si usted quiere que la vacuum trabaje sin conectarla no va a suceder nada pero que si conectamos la batería al aparato a la pistola mire mire lo que la diferencia de poner un tornillo en sus fuerzas que fácil si ahora se imagina quito el power y quiero sacar el tornillo pues no ni aunque le dé vueltas mire no trabaja ahí ahí estamos nosotros queriendo sacar el tornillo porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas pero que si me conecto al poder de Dios sencillo fácil por eso es que Jesús le recomendó la escritura dice no es con espadas ni con ejércitos sino con su santo espíritu pueblo nos hemos olvidado que tenemos el consolador y el los guiará a toda verdad y a toda justicia nos hemos olvidado del espíritu santo hermanos y hay veces que lo ignoramos porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera ignoramos al espíritu de Dios ignoramos que Dios nos ha suplido hermanos nuestro ayudador en esta mañana ya nos ya no meta el tornillo por sus fuerzas hermanos si porque vamos a batallar cuanto dice amén nuestro carácter nuestras actitudes nuestro ministerio tenemos Dios nos ha dado dones y nos frustramos porque no usamos lo que ya tenemos que es el espíritu de Dios y recibiréis que poder unamis dinamita por eso ve a mucha hermano ve a la gente o a los hermanos y todo el tiempo usted lo ve contento todo el tiempo porque no es por nuestra fuerza no es por lo que nosotros sabemos no es por lo que hemos alcanzado es porque Dios no lo ha dado por su espíritu santo hermanos en hasta mañana yo le hago conciencia conéctese al espíritu santo Jesucristo dijo si vosotros siendo malos podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos dice cuánto más vuestro padre celestial os dará el espíritu santo si se lo pidáis y dice la escritura hasta ahora nada habéis pedido son esta mañana que de aquí desde ahora que nuestra oración en lugar desea dame señor ayúdame bendícime dile al señor lléname señor lléname porque ya no quiero hacer las cosas con mi propia fuerza sino con tus fuerzas cuánto dicen amén póngase de pie en esta mañana no 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 no